Vamos a ver, vamos a ver la siguiente canción Dedicamos una empecia para todos aquellos hombres Enamorados que alguna vez tienen La mujer ideal, la chica ideal Y bueno, por causas, no sé si por Infieles, borrachos, o huevones, o mantenidos O vividores, dejan de ir La media naranja, como dicen por ahí Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Esta canción que vamos a dedicar una empecia Para todos aquellos enamorados, a cargo De Grupo Jujuy, el tema que se llama Citula Perdona, venga la cumbia Esta canción para mi compañero Monseja es el pollo y todos los Importantes del sabor a San Igerzi El tema se llama Perdona Vamos a bailar Cero, Monseja, cero Adivinación, tres puntos Siempre, siempre, siempre Han primero Un segundo parece Shally, el son de suerte Pato, crucito, para gato, para jacer Impactante del sabor Dice, el sabor Todos se mataron Tres puntos de corazón Ya es el pollo Todos los villanos Estás estupendo al grupo Está la gente de San José Laguna El sueño de un sonidero Es cruzar y cruzar Es un paro de ahora conocer A todos locos Estos junios Nunca van a desaparecer El pasqui El pastor El pilo El smoky Chiripa El bobo Este grifo El pique Y toda la banda Se sufre Todos los diabólicos 666 Y que no estés Todo Benito Juárez Y que sepa Que te amo Solo a ti Perdona Si en algo Si no te comprendí Pues tanto Entre espinas Viento Y no paces Todos los sueños Estres Seguiremos siendo Sus padres Aguemos su huevo Toda la gente de Y doyte el juego Si trala Al pollo Tarazano Guate Chupé Este yogui Para Chucho Para Chaco El Chicano El Sureño El Sureño 3 a 3 Cuanto te extraño Cuanto Pato Loco Nos dice Pato Loco Juniors Lo llamamos Para el Pato Rosario Casa Loca Loca Te presentamos El Mosque El Kilo El Kuster Spocky Chiripa El Gripos Y el Miquel Ajá Todo es usted Sigue mirando Intomable del sabor Tante Quanto Todo para salir De la hipotecidad Esta noche Chiquilí Están escuchando Chavereca 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 Chavere Cariza Para Eli Cachorito Records Buenísimo Bobby Intomable Y Gers Alice Chinateco Y Juanita Cerecito y Aguita Para la Selección Guerrera Es un éxito Hasta Filadelfia El Camagero de la Cumbia Que sigue haciendo historia Black Edgarcito De Mavés de Mochacán Tante Tumidazo El sonido ya mejor El sonido de Excel Y tomar del sabor Baila Goza Baila Abonde nuevo todos Su rey dos trece Hola, bandas Esto es para que lo siga bailando Publicidades Poblanito Esta noche Poblanito 26 Dándole el sabor Estaré muy triste No vuelves jamás Qué caro estoy para Dice el sabor Dice el aparido de la cumbia Pues ya es el suerte Con esta solita En Brooklyn Solita Todos los oreños Todos los oreños Perdona Perdona Otro cachito bonito Si en algo te ofendí Ajá Te hice tanto Dice la viga de Padre Lupe Te hice He reconocido haber batizado a la banda Gracias, loca, batos locos Estos remordí De por vida El Mosque El Tásper El Smoky Grima El Miquel El Grifo El Trapa Guerrero 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 Dieciséis Que vas a loco Correndo Y hoy con él Chavereca Chavereca Que no estés junto a mí Yo empecé a quererte Como te quiero Quiero que sepa Quiero pasar por siempre Mi niña Mi niña linda Solo a ti Y Solo a Saiyajin Amor diabólico Y Chavereca 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 Matos locos Vas a locota Para moquis Dios bendito Vas, ves, foquis, chiripa Y que no le grimo Traspaña Si tanto daño Te hice tanto mal Agua de río Agua de salón Agua de mar Matos locos Marita, raza, locos Se van a arribar Sala, sala Centro Matos locos Igualita Guerrero Perdona Su treza Eso es pelusa Para Spiney Para Junior Compre Mister Pequeño Chero 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 Igualita Tu me arrepiento Casa loca Loca Aquí contra su Un dolor Te pido y te ruego Para los chavales Sabadísima Sabadísima Achichin Juito Chucho Pipo Palabandas Cuánto te extraño Cuánto te extraño Esto va Ares el Nacho Marihuana El Cacho Pepe Pony Al clavo Vengasito Acosta Este pobo Pernito El Chema El Cholo Ya nos reportamos Sonido Deligo Internacional Juan Antonio Una exclusiva más A Norezo Con tres puntas A las cinco de mayo Mónico Chico Tenga Este pecho Conido Chiquilín Típico De ser Y un Cienci Para los tres puntas Para los cinco de mayo Échale Venga el tambor Venga el tambor Amor 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 Ya veníamos A ver cómo chico lo vamos Hasta Filadelfia Todo el día De coños Sigue haciendo historia Te apoyamos Este pecho Para Chuy Para Darwin Para Nacho Para Iguana Estor Cachi Horny Pumba La blanca De carros Baila Rosa Esparguillo Chicuy Esogro para Chola Esto es para que los siga bailando Calón de Culi Botas Todos los paños Culi Monta Chaco Esparguillo Chico Para el segundo Pandera El segundo Pandera Los paños 18 Donde quiera que se encuentre El eso con anas El igual Perdona Que caro estoy pagando Que caro estoy pagando ¿Dónde estás? Segunda Segunda Es que chico Todos te voy a 17 Segunda Si tanto van a estos remolimientos, yo me dejo a mí, perdona, ya si no te comprendí. Si tanto van a estos remolimientos, yo me dejo a mí, perdona, ya si no te comprendí. Si tanto van a estos remolimientos, yo me dejo a mí, perdona, ya si no te comprendí.